Pues es algo muy bueno porque habla bien de que está a favor de la niñez y del deporte más que nada, y pues para evitar que los niños anden pensando en cosas que nada que andar haciendo en la calle, y aparte un poquito de distracción para ellos el dejar ya ahorita la tecnología, que nada más es la que los entorpeza un poquito ahí en sus actividades físicas y mentales, pero sí, qué bueno que están haciendo esto de estar abriendo nuevos espacios públicos y principalmente para el deporte, que es lo que hace falta porque muchos niños dentro de las colonias a veces no hay tanto donde participen y todo ese tipo de actividades. Excelente, ¿su equipo está conformado por cuántos niños? Tengo tres categorías, infantiles A, B y C, y cada equipo está conformado por 15 niños. ¿En qué edad es? Entre los 6 años a los 13 años.